En compañía del portavoz de la DPI, Cristian Nolasco, con las últimas noticias en los temas de seguridad, Cristian. Así es, nosotros como Policía Nacional estamos trabajando siempre de la mano y en coordinación de manera técnica y jurídica con el Ministerio Público, que son los únicos facultados para hacer las tipicaciones de delitos, orientar y dar los actos de requerimiento de investigación. En este sentido, en las últimas 24 horas, nosotros como DPI hemos logrado contabilizar 35 personas detenidas por la comisión de diferentes delitos. A algunos de ellos se les ha ejecutado órdenes de captura y otros han sido detenidos en flagrancia, han sido remitidos a fiscalía. Lo que más destaca de estas detenciones es que a nivel nacional se han detenido tres personas por delitos de femicidio en pro de esa respuesta de casos investigados de muertes violentas de mujeres. También hemos decomisado mucha munición en un sector de Puerto Cortés en compañía de otra dirección. En Olancho se ha desarticulado lo que es esta banda de estructura criminal, el Cura, en el cual se detienen a tres personas. Volviendo al tema de los femicidios, Cristian, se habla de la libertad de las personas que habían sido señaladas como supuestos implicados en la muerte de tres mujeres garífonas. Bueno, en torno a eso, en ningún momento nosotros hemos hecho un tipo de detención y se ha hecho un tipo de remisión a personas sospechosas o responsables de la comisión de este homicidio múltiple de estas tres féminas en este sector de Puerto Cortés. Lo que sí le puedo decir es que nosotros requerimos a personas para investigación. Estamos facultados hasta seis horas de requerir a una persona para investigación cuando se supone responsable o se supone sospechoso. En ese sentido, nosotros podemos hacer este proceso de indigualización, de verificación de información, de consulta, NAMI o archivo criminal a través de todos los antecedentes policiales. En ese sentido, pues nosotros vamos a seguir trabajando. Hay notificaciones azules que están en proceso de investigación. Hay notificaciones rojas en torno a este caso de personas sospechosas en el cual, pues, muy pronto vamos a dar con esta captura. Se está coordinando muy bien con fiscalías especiales de delitos contra la vida de este sector norte de nuestro país. Y, lógicamente, pues, siempre que entiende esa dirección técnica y jurídica del fiscal, quién puede decidir quién haga o quién no haga o qué tipo de diligencias podamos hacer nosotros para aumentar la prueba técnica y científica y así, pues, poder nosotros remitir el caso a la fiscalía para que vengan las próximas capturas. Bueno, estas han sido las declaraciones que nos ha podido brindar el portavoz de la DPI, Cristian Nolasco. En cámaras de Alejandro Irias, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.